hola soy chepe carlos de ALSWB bienvenidos a otros vídeos de cursos en esta ocasión estamos viendo el carrito robot con redbot android y processing esta es la vídeo número 4 porque si van empezando vean nuestros vídeos que están allá arriba o en la descripción también en la página de programación pueden ver todos estos códigos y diagramas ahí pueden ver también los cursos y los diagramas las piezas que necesitan para poder este proyecto y muchos pero muchas más comentarles que estamos en el lanzamiento de una nueva cosa queremos hacer más vídeos queremos compartir más cosas queremos hacer más y más pero no nos queda el tiempo disponible para hacer todas estas cosas por lo cual si es posible si usted está en su corazón apóyenos lo pueden hacer con las nuevas camisas de ALSWB Goto 1 si quieren comprar ahí está en nuestra tienda va a estar el link en la descripción cada camisa esto nos va a ayudar a hacer más vídeos hacer más contenidos y hacer más cosas porque queremos hacer vídeos todos los días pero no podemos hacemos otras cosas y porque tenemos pero si usted nos quiere apoyar y no tranquilo no es necesario nosotros vamos a seguir tanto en nuestro medio posible seguir quedando y compartiendo para ustedes el envío internacional así son salvadoreños por avísenos porque nos vamos a traer será para ustedes porque para centroamérica está algo caro realmente para Estados Unidos España México súper barato pero para salvador no ahí nos lo traemos nosotros quitando la publicidad indecente y descarada sigamos con lo que hemos trabajado en el vídeo anterior ya tenemos el carrito listo ya funciona ya se mueve pero necesitamos una aplicación para controlarlo necesitamos una aplicación android para poder nosotros controlar y poder manipularlo voy a mostrar cómo va a quedar nuestra aplicación al final de este vídeo al final tenemos una aplicación como esta tenemos un icono del cual será nuestro personalizado saldrá la aplicación tendremos tres botones en la parte de abajo que uno va a hacer para conectarse al bluetooth otro va a servir para activar el modo acelerómetro y último va a hacer para pedir ayuda cuando yo suba esto a Android Store va a poder pedir ahí información de cómo usar la aplicación cuando pongan el dedo van a poder manipular y mover a la izquierda derecha y con eso aumentar o bajar la velocidad del carrito si toca el modo acelerómetro tienen que empezar a activar el acelerómetro pero en este código que tengo ahorita no está activado y no empecemos a desarrollar esta aplicación desde lo más básico lo vamos a hacer a través de processing processing es un ide gráfico que te hacemos una cosa bien divertida y artística es bueno para hacer arte cultura y montón de cosas geniales por ver nuestros recursos procesos en arruinos porque pueden tener un poco más de qué cosas chidas se pueden hacer lo que haré en este vídeo nada más es hacer la interfase que acabamos de ver porque tengo que pegar poco a poco con la interfase el código está un poco largo por lo cual lo he impreso porque si me hago bolas y no quiero mentir que voy a estar viendo para abajo para ver cómo es que he hecho este código realmente totalmente sencillo pero la cosa que hay que ir ordenado lo primero que hay que hacer es usar el modo android con processing en la parte de arriba ustedes pueden habilitar el modo android o modo java por defecto viene el modo java ustedes pueden cambiar y añadir modos o extras en otro curso que aún ha salido voy a hacer un curso de cómo usar android y arruino espero muy pronto pero mientras lo esperan recuerden que puede siempre la página documentación la página documentación de processing android donde está cómo se instala cómo se usa y una cuanta cosas geniales también no hay un ejemplo como sólo con arruino pero estamos aquí nosotros suponiendo que el modo android funciona y todo trabaja bien recuerden va a ver mi vídeo que aún no he grabado pero voy a subir algún día vamos a empezar a desarrollar el modo android cambien aquí donde dice java a android y ya tienen el modo android activado para poder subir con esto va a tener unas cuantas opciones más va a salir en android cuáles son sus dispositivos o driver en este caso yo no tengo montado mi celular lo monta recuerden poner su celular en modo de apuración y habilitarlo en mi caso ya lo monté y aparece el celular listo lo primero que vamos a hacer es probar que esto vaya de manera correcta vamos a poner un fondo vamos a hacer background cuando tengan listo el código que va a subir diga del botón de subir o este que dice ron on driver para subir esto necesitan tener salvado con el nombre que nos salven ese es el nombre que van a usar como nombre de la aplicación no le doy a subir la primera vez que suban va a estar un poquito más porque bajaron unas cuantas librerías extras que van a necesitar para trabajar también si necesitan el apk para poder pasar a sus compañeros o para poder descargar y compartir en esta dirección que aparece al principio está el folder están trabajando ahí lo pueden ir a descargar o buscar en su carpeta el apk listo para poder utilizarlo ahorita lo que vamos a hacer es ver una pantalla completamente en rojo que la mostrar sólo para pruebas para ver si todo está bien como subiendo va a ser la aplicación en su celular y la va a lanzar como ven mi aplicación ahorita está totalmente en rojo y está instalada en mi celular con el nombre redbot apps con s pero estoy usando ahorita para depuración vamos a modificar el código poco a poco para poder mostrando ustedes así vayan probando para que le vaya bien y puedan evitar diferentes errores o problemas ahorita lo que vamos a explicar un poquito cómo pienso en esta aplicación porque realmente tenemos que entender la estrategia que vamos a hacer la aplicación tiene toda la pantalla que sería como así uno necesitamos decir que vemos toda la pantalla porque le damos full screen o pantalla completa si usamos size como otra aplicación vamos a poner un tamaño pequeñito y tenemos que adivinar cuántos píxeles de nuestro celular sería genial que nuestra aplicación se adapte al tamaño solar depende si es grande o pequeño lo que vamos pulsáis lo malo que no sabemos cuánto el tamaño real en todo momento pero con unos códigos podemos averiguar cuánto el tamaño y en base a esto alargar o aportar cada una de las cosas de la interfase y lo que voy a hacer es que un 90 por ciento de la pantalla voy a usar para mi sistema de coordenadas el que van a hacer un reto y el último 10 por ciento voy a usar para los botones donde yo voy a hacer clip para poder activar una de las funciones que hemos mencionado y no lo que va a empezar ahorita hacer la interfase central donde van los botones en este caso tengo una coordenada x,y en la cual yo voy a usar qué valores voy a usar yo lo mismo quiero mandar yo a la ruina posición x y posición y tienen un valor entre menos 100 a 100 porque son los valores que después yo voy a enviar vía bluetooth a mi carrito para quedar para adelante o para atrás te quiero ahora porque tengo x positivo y x negativo y esa posición tengo que dibujar la yo en la pantalla depende donde esté en el momento correcto también sería bueno saber cuánto el área que puedo usar para dibujar ver cuánto es el 90 por ciento de la pantalla porque también tengo área x y área y para calcular esta información también agregamos esta función que es muy pero muy importante orientation portal que es esto podemos decir cómo queremos la pantalla que se trabaja en la aplicación la creemos así recta como la que vamos a nosotros o la creemos así también podemos hacer que se le dimensión automáticamente el problema con eso que tenemos que hacer una aplicación para que suene bien de manera aparte de pie o de manera acostada portico es la que vamos a hacer perfecto nosotros y multiplico el área y por el 90 por ciento del área disponible del alto disponible y el área x que es cuánto es el ancho que es el ancho completo de la pantalla así ya tengo listo la brela que usar para poder dibujar yo mis cruces pues es una función para ordenar todo de manera más ordenada en diferentes secciones uno será una función para dibujar donde poner todos los códigos que voy a usar yo en mi parte de dibujo dibujar las líneas los rectángulos y yo en mi caso es seleccionado hacerla en color negro de fondo y Debemos dibujar dos líneas. Lo que he hecho ahorita es calcular la posición x,y en la pantalla, porque los valores que tenemos ahorita son de menos 100 hasta 100, pero eso no calcula bien con la pantalla. Solo para que sepan algo importante con Processing, si han trabajado, tal vez ya tengo poquito conocimiento. Las coordenadas x positivas están normales, la y positiva es hacia abajo, por lo cual si hacemos y positivo es hacia abajo, y negativo es hacia arriba, x positivo es normal, y negativo está al otro lado. Pero estoy al revés yo, pero no me hagan caso. Si queremos dibujar un cuadrado en 100 compas 100, sería aquí abajito. Necesitamos ahorita saber la posición donde tenemos el dedo, que en nuestro caso es en el centro, porque iniciamos en cero. No necesitamos esta coordenada. ¿Cómo hacemos la coordenada? Haciendo un map o un mapeo de la posición o el valor que tenemos guardado en esta variable, y lo transformamos de cero al área o al ancho que tenemos nosotros disponible. Después también quiero poner una línea en base al tamaño de la pantalla. Si la pantalla es bien grande, pues la línea es más y más gruesa. También mapeo eso de 5 a 50. Ya tengo listo eso. ¿Cómo hacemos estas líneas? Seguimos la posición del punto. En la primera línea, la línea que va aquí horizontal, la altura en y se mantiene. Y no es PY. Y no, aquí es cero coma PY. Y el otro punto sería área X coma PY. Y sería para X. Para Y sería lo mismo. P, no, sería cero arriba. Y sería área Y. Aquí sería PX y aquí PX. Escribimos eso en el código para que vean cómo se vería de manera correcta. Y no, sería, como digo, el primer punto sería cero coma PY. Y el segundo punto de esta línea sería área X coma PY. El color que he puesto yo de la línea es de color rojo. Porque ven aquí, stroke, y le puse RGB de rojo. Voy a subir solo una línea para ver cómo se ve y ver si mi algoritmo está de manera correcta. Crea una función especial para dibujar pantalla. Pero no la llamo en mi bloque principal, en el drago. Por lo cual, nunca, pero nunca voy a dibujar esa pantalla. Ahí está la línea. Está un poquito delgada para mi gusto. Porque voy a poner que sea un poquito más gruesa. Y voy a dibujar también la otra línea. Que sería similar a esta. Voy a subirla. Y debería todo de ver correcto. Y hacer ya la cruz. Tenemos ya la cruz completa. Ven que al final no dibuja completa la cruz. ¿Por qué? Porque es esa área donde vamos a poner los botones. ¡Hola! Esto es CHP Carlos del futuro. No damos cuenta que a este clip de video le falta el audio. No sé qué pasó. No, error demonio. Estamos editando porque quiero que se publique aún en las fechas normales para que estén de constancia. Por lo cual voy a explicar. Son dos líneas que he hecho nada más diferentes. Una cosa que quiero comentar, que tal vez no lo comenté en el video y se me olvidó y sería bueno agregarlo. Que esta aplicación la quiero hacer lo más genérica o reusable posible. Dice que podemos usarlo para hacer un carrito o una araña o cualquier cosa que necesita movimiento y dirección hacia un lado. Por lo cual estoy usando valores de menos 100 a 100 en tanto X como en Y. La línea de código que están viendo a la parmilla de un lado por acá es que necesito dibujar el cuadrado donde va el puntero. Llevamos las líneas, por lo cual necesitamos ponerlo en el mismo lugar que tenemos la posición. La posición ya la calculamos porque nos estamos calculando. Y lo que voy a hacer es cambiar el modo de cómo dibujo algunas cosas. Modo significa a dónde la coordenada de inicio de algunos objetos. Vamos a cambiar el modo para imágenes, círculos y rectángulos. En este caso vamos a cambiar el modo para un rectángulo. Para que el centro rectángulo sea también el centro donde vamos nosotros a dibujar. Porque sabemos dónde está el centro, en bajo esta coordenada X, Y. Ponemos el centro que es PX, PY, coma lo grande. ¿Qué tal queremos hacerlo? Depende de ustedes. Yo voy a usar un séptimo del ancho porque con esto puedo suponer que va a quedar un poquito grande y pequeño. Y se va a hacer más grande, más pequeño. Depende del tamaño del celular. Si no, sería PX, PY, coma el ancho, área X entre 7, área X entre 7. Esos son los cuatro valores. Y se ve bien. Pero me gusta, pero tiene que ser un poquito mejor. La cosa que quiero yo hacerle es lo que últimamente he estado viendo que mando a hacer redondearlo, como le encantaba a Steve Jobs, que le encanta que le vea redondear las cosas. No sé, pues se ve chivo realmente. El último valor, el quinto valor que podemos poner en esta función, es para un redondeado. Creo que puse área X entre 7. Para que sea un poquito redondeado al final, para que se vea un poquito como bonito. Y con eso es una pequeña multiplicación. Regresamos con su video natural. Regresamos con su video natural. Regresamos con su video natural. Veamos los botones ya apagregados. Lo que he hecho es crear una función que dibuja los botones y los dibuja usando por rectángulos. También los botones así, que casi funcionarían perfectos. Pero yo quiero que sea un poquito más chivo. Los voy a poner iconos porque sea un poquito más fácil de entender qué hace cada botón. También puedo perfectamente poner texto. Lo que he logrado es poner, dibujar botón 1 y lo puedo hacer al principio. Después botón 2 a 1 tercio al principio y 2 tercios al principio. Cada uno lo ponemos hasta el fondo, hasta área Y y el tamaño es 1 tercio del ancho. Y el alto lo calculamos aquí arriba, que es el tamaño completo menos el área Y, que es lo que queda de la pantallita. Voy a importar las imágenes. Para eso tengo que guardarlas dentro de un folder, dentro del proyecto llamado Data. Para abrir este folder, podemos irnos a Sketch, Mostrar, Carpeta de Sketch. Me va a dar mi Sketch. Creo un nuevo folder llamado Data. Y dentro de este folder puedo poner las imágenes que voy a usar en mi código. Voy a poner las tres imágenes, que en mi caso son el de acerómetro, el de cinturación y el de Bluetooth. También dejo un SVG, por si quieren editarlo ustedes y cambiarlo a tu deseo. ¿Por qué lo hago PNG? Para que tenga transparencia y se vea bien hacia atrás. Escogí blanco porque me gustaría que se vea el color. Bien, con lo que necesito yo. Después de guardar las imágenes, voy a mi código y tengo que empezar a instanciarlas y crearlas. Voy a crear objetos, P-Image, y después voy a cargarlos al principio en este tab. Y después lo voy a dibujar dentro de mi blue. Lo que he hecho ahorita es instanciar las imágenes arriba. Como objetos, la he cargado, he hecho load, image, y después se las mando a mi función para dibujarlas. Le mando la posición en X, Y y el ancho que he puesto para que sea cuadradita la imagen. Se va a ver mal ahorita, pero vemos cómo se ve. Toma nuestro celular. Creo que he cometido un pequeño problema, pero vamos a estar en un punto. Están muy grandes estas imágenes. Creo que aquí es alto. Si no, se ve bien, pero no están centrados. Me gustaría que estuvieran en el mero centro y que sea un poquito más pequeño. Pero está un poquito grande para mi gusto. Lo que voy a hacer es, la posición de en X, la voy a mover unos píxeles para que estén más para el centro. El problema es que si los muevo, te voy a mover un montón de cosas. Me conviene más cambiar de modo. Lo que vamos a hacer es poner la imagen más centrada y más en el centro. Lo que necesitamos es cambiar el modo. Le damos ayuda, referencia. Y en P-Image, vamos a ver la documentación. Y también tiene para cambiar modo. Que le voy a usar ahorita. Lo voy a usar en center, centrado. Ya se ven bien. Se ven bien centrados. También voy a entrar en la interfase. Vemos todo visualmente, se ve bien. Lo único que por más que toco la pantalla, no pasa nada. Debo meter el código para que podamos reaccionar a cuando presionen cada uno de los botones. Vamos a usar para esto las funciones del mouse. ¿Cómo? Vemos las funciones del mouse. Vamos a la documentación a través del proceso. Y ahí, mouse de press. Que es presionar el mouse. Y también hay mouse press. Si el mouse está presionado. Vamos a usar ambas. Vamos primero con mouse press. Mouse press lo vamos a utilizar. Para ver si tocamos alguno de los botones que están en la parte de abajo de nuestra interfase. Lo voy a copiar. Cuando presionamos la pantalla, obtenemos la posición X, Y. De donde estamos presionando en este momento. Tenemos aquí el código. Lo que hacemos es, si el botón, o cuando hacemos el dedo, está en la posición de Y, abajo de la área de dibujo. Vemos a cuál de los botones hemos tocado. Ponemos el primero, el segundo y el tercero. Puedo dibujar un poco para que entiendan un poquito esta parte que se puede hacer un poquito compleja. Hacemos la parte de abajo. Tenemos los tres botones. Este es un tercio del área. Este es dos tercios. Y este es tres tercios. Que sería uno, ¿verdad? Si tenemos la X aquí, no es que el mouse está abajo del primer tercio. Que sería esta área. Después, si el mouse está aquí, es que está abajo del segundo tercio. Y si ya no está en el primero, ni en el segundo, a tubo está en el tercero. Así calculamos donde estamos presionando la pantalla. Y vamos a usar o simular el uso de botones. Subamos el código y veamos que en la parte de abajo, en el empurrador. Cuando presiono yo los botones, me va a mandar mensajes. Presiono el primer botón. Si está abajo en la pantallita. Allí al fondo. Se presiona la Bluetooth. Toco el siguiente. Se cambia de cerómetro. El último. Pido ayuda. Así puedo simular perfectamente el uso de unos botones. Si hago clic afuera, no sirve para nada aún porque no he puesto el código. Porque pueden de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer en esta función es, después de dibujar la pantalla, vamos a actualizar donde esta el mouse o el puntero, si ahí presionada la pantalla y el mouse esta abajo del área de donde tiene que trabajar, lo que vamos a hacer es un mapeo de la posición actual x,y del mouse a nuestros valores de menos 100 a 100, lo hacemos map0 al área al máximo que es área x de menos 100 a 100 y para y lo mismo, de 0 al máximo que es área y de menos 100 a 100 y para estar seguro que no se acerque a los valores, hacemos un constraint o una restricción que es restricción de menos 100 a 100, no hay forma que el valor saca de estos valores usamos la aplicación y vemos que ya podemos usar la terapia gráfica si ven que empiezo a mover el dedo, ven que la aplicación me sigue y yo puedo moverla por todos lados de la pantalla y me va siguiendo para poder mandar los valores, estos valores que yo después yo le enviaría a la Arduino me gusta un comportamiento que le voy agregar, que si no hay nadie perdonando, que regrese a la posición 0.0 si empiezo a mover la pantalla, se sienta bien responsiva y si yo la suelto, regresa a la posición 0 se retara un poco por el problema que estoy usando para ya transmitir mi celular a la computadora y no, felicidades, tenemos listo la interfaz gráfica de esta aplicación, esta bonita, funciona muy bien ya podemos comunicarnos perfectamente con el Arduino, con esta interfaz que vamos a hacer más adelante esperen el próximo video que veremos cómo está el aterómetro, para cuando yo mueva el celular también se mueva la interfaz y después uniremos todo con el módulo Bluetooth para conectar esto con el Arduino soy Chepe Carlos de A, esto lo ve, recuerden dar suscribir, me gusta, compartir y miren la camisa cada camisa ayuda un montón, vamos a seguir creando más y más videos como estos esperamos que puedan compartir más cosas, soy Chepe Carlos, nos vemos en otro video, adiós vean las camisas